Bueno, esta es la sequía donde hace mucho me caí. Venía a buscar leña como un día de ahora, sí, estaba nevando, una bolsa un poquito más grande que esa. Más o menos así había pasado la bicicleta. Y... Pero fue por aquel lado, ahora no se puede pasar porque hay ramas ahí. Pero el camino para pasar es así. Acá. Siempre poniendo los pies así. Como verán, es bastante difícil pasar. Y había nevado y estaba lleno de nieve todo esto y los cielos también. Y era un día así que no había agua. Esta es la sequía. Tiene una profundidad considerable. Debe tener como un metro y medio. Y yo venía pasando por acá, por este lado. Así y se me resbaló el pie por acá. Y me caí a esa sequía, allá abajo. Y una pierna me quedó arriba y la otra allá abajo. Y la bolsa de leño arriba. Y me costó salir muchísimo por acá porque debe tener un metro y medio. Así que tuve que caminar hasta allá y... Hasta allá. Y... Y poder salir por allá. Y a la rastra me llevé la leña hasta allá. Venía a buscar leña para... Que se calefaccionaran los chicos con una salamandra. Así que el paso es así. Acá hay que pisar así. Y ahí es donde me jodí la columna. Se me desvió... La columna. Más o menos el camino es todo eso así. Para allá. De allá venía. Así que tuve que salir por allá. Por aquel lado. A la rastra. Se me puso morada toda la pierna porque casi se me rompió el... El tendón. Pero más o menos la cosa es así. ¿Ve? Bastante difícil de pasar por acá. Donde vengo a buscar leña. Y por aquel lado salí. Como pude me agarré la rama y me fui. Estuve ocho meses tirado. Mal. Así que así fue mi historia. Acá donde sufrí... Desviación de mi columna y... Y casi me mato ahí. Bastante feo. Lo que pase. Recuerda que tengo. Malo. Así fui. Así fue mi... Mi... Mi discapacidad de la columna. En esta parte fue. Pero por ahora ya gracias a Dios estoy bien. Sí. No.